carrera de abogada, ininterrumpidamente, con oficina abierta, y responsablemente digo que hay jueces, que a mí me constan, que están haciendo Uber, o sea, taxi. ¡Jueces! ¡Jueces! En primera instancia, porque es que realmente la canasta familiar, el que quiere ser honesto en una posición pública, no le alcanza un salario como el que tienen los jueces, y la cantidad de trabajo que tiene un juez, y que no es compatible con otras profesiones, ni otros oficios, que no sea dar clases, escribir un libro que no deja, sabemos que todos los que damos clases en universidades lo hacemos por prestigio, y escribir un libro a veces quedamos endeudados, por eso no me he decidido yo. Entonces, a esos jueces se les exige reputación, se les exige cumplimiento de horario, se les exige que no puedan ser parciales, ni recibir ninguna prebenda, pero no se les está dando lo suficiente para ellos vivir. Usted da la información aquí de que hay jueces en Uber. Hay jueces en Uber. Están taxiando. Están taxiando. No, pero es tu primera plana en el intendiario. Claro, porque eso no está prohibido. Señores, eso es lo que habla de la honestidad de un ser humano, que pudiera hacer cualquier cosa indebida, con un nuevo casito que resuelva por detrás, no tuviera que estar en esa realización. Entonces, nosotros tenemos que revisarlo. El nivel de exigencia que se le tiene a los jueces es para también tenerle un salario de lujo. Pero se siente y hay una percepción porque los jueces viven picando, que viven traficando con sentencia y todo eso. Señores, son los menos. Yo siempre he venido aquí a defender a los jueces. Es verdad. Porque son los menos. Lo que pasa es que nada más estamos acostumbrados a ver lo malo. Pero yo conozco muchos jueces honrados en materia de niñez, adolescencia, familia, migración, todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. Nadie juega con una vida, con un ser humano, con un menor de edad. Entonces, hay que revisar ese presupuesto cuanto antes porque es que la población ha crecido. Nosotros hemos difundido los derechos. Hay más gente reclamando sus derechos y los tribunales no dan abasto. Entonces, encima que tengamos un personal mal pagado, no puede ser. Y lo que están exigiendo es mucho menos que educación, mucho menos que lo legislativo y hay que tomarlo en cuenta. A propósito, ¿su salario le da para comprar una botellita de agua al suyo? ¡Ay, Dios mío! ¡Se le da! Eso fue lo más ridículo que pudo decir esa señora. ¿Qué fue lo ridículo que ella dijo? Ella dice que tiene que venir de allá en su carrito y en una tremenda jipeta atajó. Y que no puede en el camino beberse una botellita de agua. Y que se tiene que quedar donde familiar. Eso es mentira. A los senadores le tienen un hotel donde lo... ¡Oh, no! Todo pago. ¿Un hotel? Botellita de agua no, botellita de champaña. De champaña. Entonces es una burla a los que están con menos salario y a los que tienen menos prevenga.